Bienvenidos a Fútbol en Casa. Dale me gusta, compartí todos nuestros partidos, suscríbete y activá la campanita de notificaciones, así podrás disfrutar de la simulación de los mejores partidos. Disfrutá del entusiasmo, la pelea, la garra, la lucha y también los goles de la Primera División Argentina. Fernando Palomo en la narración y Mario Alberto Kempes en los comentarios. Presentan el partidazo que verás a continuación. Bajo los reflectores de este maravilloso escenario les damos la bienvenida a una velada de fútbol especial. Con Mario Alberto Kempes, quien les habla, Fernando Palomo. Se viene un encuentro de liga más que interesante, Mario Alberto. Estudiantes de La Plata contra Newell's Old Boys. Señores, a todos aquellos que nos gusta el fútbol, somos muchos, nos encanta ver esta clase de partido. No sé si encontrarán alguna sorpresa en la formación del equipo. Atentos. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Así saldrá a la cancha el segundo equipo. Ojalá el partido nos dé lo que esta formación promete, la posibilidad de jugar muchísimo por los costados, abrir los espacios que adentro será difícil encontrar. Ahí está el pitazo inicial, arranca el partido y nos ponemos las pilas. Godoy. Qué espantosa esa barrida, a este le van a sacar tarjeta seguro. Bueno, el árbitro ya está sacando el manual para dirigir una amarilla muy temprano. Estás viendo fútbol en casa. Qué fácil, lo está superando. Ojo con esto y viene. Ahí penal. Penal es el referí. Después de esa, no queda otra que sacarle la roja, ¿no? No le quedaba otra opción, Fernando. Hay expectativa enorme con el disparo. ¡Gol! Golazo de penal. Señores, la repetición le pega con alma y vida y la clavó ahí en el ángulo. Fue un golazo. ¿Qué le vamos a hacer? Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Ahí leí de la ventaja. Y ahí sacando bien el cintro. Siga, sigue, dice el árbitro. Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al arquiro. No te puedo creer lo que acaba de dejar pasar. Y ahora se va a venir la tarjeta amarilla. Dejó correr la jugada y ahora sí le saca la tarjeta. Ahí está de nuevo quedándose con la pelota. Es bueno el intento, no se le va. Acá tiene gol. Tapa es, atentos. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Acá están consiguiendo un tiro libre. Es espectacular. No hay más palabras que definan esta gran atajada. ¿Podrán generar peligro ahora que tiene la pelota? Anda y ve. La pelota te está esperando. Anda y ve. Regresa al arco sin dificultad. Ahora tiene la posesión. Avanza firme con el balón. Qué buen centro. Mal despeje, pero ahí sigue el peligro. ¿Y qué tal si clava un zapatazo desde ahí y lo mete? Estás viendo fútbol en casa. El corte no le han sacado la segunda amarilla, Mario. Sí, señor. Los perdonaron. Está jugando minutos gratis. Tímido, inseguro, sin respuesta, como quien va a una fiesta de 15 por primera vez. Ojo que este tiene potencial. Se ha llevado fácilmente esa pelota. Ya la está viendo, la está viendo. Se viene una oportunidad. Clara, posición adelantada, ¿no? Este jugador comete la falta y ya tiene amarilla encima. El árbitro le está sacando la segunda tarjeta amarilla. Sí, estaba fuera de sí en un partido que se le había escapado por completo. Rápido a modificar la idea. Presionar para recuperar. Carrillo. Hay espacio suficiente para avanzar. Veámosla de nuevo. A mí no me parecía que fuera tan clara la jugada, pero en la repetición, la verdad que el trabajo arbitral es maravilloso. Suqui. Zucchi. Gran posibilidad. Pegó dale de ahí nomás. Hasta parece fácil con un arquero así. Estaba pidiendo por apoyos Ahí los tiene Excelente como tapa Esta es una gran ocasión en el tiro libre Ahí está ya preparado el cambio Señoras y señores Poste, palo, pero no termina Ahí termina la jugada parece Y este equipo que sigue buscando Ese gol que marque ya El resultado definitivo Estás viendo fútbol en casa No van a cesar No le van a sacar tarjeta Pero si se viene el tiro libre Por ahora el árbitro le habla Nada más la segunda En silencio le va a mostrar la tarjeta ¿Se habrá olvidado la tarjeta en el vestuario? Ha llegado fácil la pelota Las manos del arquero Ha llegado limpio la pelota Magistrol Ha tomado una decisión el árbitro Ahora le queda otra Sacará tarjeta Le va a perdonar la tarjeta Mario Solo una advertencia Advertencia y mucha suerte Avanza hacia el arco rival Termina el primer tiempo Hay Brunke La hinchada lo calma Marito El penal no le gustó Señores todavía quedan 45 minutos por delante Está bien El penal es medio dudoso Pero ¿Qué le vamos a hacer? Hay que calmarse Queda todo el segundo tiempo Encima de la pelota Ya el arranque del segundo tiempo La mueve Newells Por ahí por la banda Hay una carretira Gronsintro Es esférico Es de ellos Atentos que hay chances De contraataque Quería dejar jugar Pero el siga Siga acá no vale Para la jugada Si no lo paran Lo van a ver Un abrazo de gol Desde ahí no fue allá Uy Como le entró Se la tuvo que jugar ¿Qué le llega? Clarísima oportunidad ¿Cómo ha tapado eso? Me explican Lo vieron Que había dado la ley de la ventaja Finalmente señala la falta Momento de cambio Marito Estás viendo Fútbol en casa Rodríguez Rodríguez Hay una gran oportunidad Si lo aprovecha Este espacio libre Pedazo de centro Mandaste papá Se extendió Goloso ¡Vaya técnica Acrobática De finición Para quedarse Con uno de los mejores goles Que verán En mucho tiempo Y fíjate que el remate También tiene su ayuda ¿No? Pega en el palo Y entra Es gol A fetejarlo Y la pizarra Por ahora Uno a uno Parecía buena la jugada Pero hasta ahí llegó Saca de arco Este es el gol De nuevo El gol que ha empatado Las cosas Ya tiene compañero Circa Atento con el pase Este era bueno Era un buen pase Cobraron Orsay Para quedarse Con el balón Se corta Hasta ahí no más La jugada Y míralo Cómo se ve El muchacho Atacando Controla fácilmente El por tiro Sigue, sigue Dice el árbitro Un corte defensivo Y ha recuperado Ojo Atento Puede Verdeño Acá Buen rechazo Tras el cintro Estás viendo Fútbol en casa Sigue sin parar Gana Terreno Qué momento Mirá lo que se viene Ahora en peligro Ahí lo tienen El árbitro Ha decidido Marcar penal Amarilla Y penal No podría ser De otro modo Sí, la falta Fue clarísima Fernando Y la tarjeta Mejor todavía Va por el gol De la restauración Gol Y convierte el penal ¡Gracias! 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 Ahí el resultado Y una ventaja La que les queda Poco tiempo Para ser aguantada Y bueno Con tanta insistencia Al final cayó Buena barrida Ahí será lateral Buen cintro Han llegado muy bien A quedarse con la pelota Tienen la bocha Y se van volando ¡Hay chance de gol! Recibe solo en el medio Buena tapada del arquero La hace ver sin problemas Señores Y el empate Hay que seguir buscándolo Porque gracias al arquero Que ha hecho una estupenda Este equipo Sigue vivo Y aquí avanzan Con cierto peligro Puede ser el del empate Entramos ya en el último minuto De juego Excelente el quite Hay espacio suficiente Para avanzar Si no le sacan tarjeta Después de esto Yo no sé nada Entonces Terminó el partido Y ojalá que la reacción De los hinchas No vaya más Marito Bueno la verdad Que no sé Si le va a gustar Tu comentario Pero hay muchos Que no están de acuerdo En esa tarjeta roja Tuvo un partido fantástico Supo resolver Con eficiencia Todo lo que le tocó enfrentar Y lo bien Que lo está haciendo Hoy marcó Dos goles Y el equipo ganó Gracias por ver este partido Los esperamos nuevamente Para otro emocionante encuentro Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias por ver el video.